qué onda amigos cómo están pues he visto que en tiktok ha salido un vídeo de unos conejos donde les dicen que la cola de un conejo no es así hecha bolita como todos creemos y pues vamos vamos a ver para que ustedes vean lo que es cierto y lo que no nada más que precisa está un poco agresivo porque como andaba cargando a la perra me huele las manos y huelen a perro entonces vamos a ver la colita de preciosa ya se la sabe preciosa es la estrella de aquí ven te voy a agarrar la colita y está su colita no se supone que es así no se ve tan larga como los vídeos bueno vamos a ponerle flash vamos a ponerle flash para que vean bien ustedes está la colita se ve cortita y pues aquí está la colota no se le ve más larga como las como los de los vídeos porque los vídeos son otra raza de conejo pero si le tienen más larga o sea por lo menos un tanto así si la tiene ahí está la colita del conejo pero como les digo como traigo olor a perro pues preciosa se enoja se pone celosilla bueno pues nada más quería que vieran que ese vídeo es real no como los otros que los conejos nacen de huevos y así hay vídeos ya saben vídeos exagerados bueno gente pues muchas gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima chao adios adios preciosa